A partir de aquí grabamos, chicos. Ya saben que mis enlaña es una serie de ejercicios variados. Perdón, me atoré. Es una serie de ejercicios variados, donde hay de todo un poco. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Ejercicio 26. Dice, si m trebol p es igual a m más p sobre m menos p, hay el valor de 8 trebol 4. Facilísimo. ¿Cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? m vale 8. ¿Y n cuánto? 4. 8 más 4 sobre 8 menos 4. ¿Esto cuánto es igual? 12 sobre... 12 sobre 4. 4. ¿Cuánto es esto? 12 entre 4. 3. Igual 3. Se acabó. Eso es todo. Este estuvo fácil. Vamos a ver el 30. Hay el valor de AB más BC más CB. Si ABA más B4A es igual a 5... C5CB. Lo primero que hay que hacer es acomodar los datos. ABA más... más B4A... más B4A... me da como resultado esto de aquí. C5CB. Aquí. Bien. Entonces, empecemos a... empecemos a trabajar. A más A me da B. Pero no sé cuánto vale ni A ni B. Vamos allá lo que... lo que sí podemos hacer. ¿Qué pasa, Ítalo? Acá para describir... tenemos... A más B igual a 5. A más B es igual a 5. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale... valer A? ¿Cuánto puede... puede tomar muchos valores? Puede ser que A valga 1, B vale 4. Puede ser que A valga 2, B vale 3. Puede ser muchos. ¿Ya? Así que tenemos que ir analizando paso a paso. Vamos a ver aquí. Ay, perdón, se movió. Vamos a ver aquí. Entonces, estábamos en que A más A me debe dar B. Tengo un dato importante. ¿Cuál es mi dato importante? Que A más A debe ser iguales. Si A le doy el valor de 2, B vale 2. Si A le doy el valor de 3, B vale 3. Así sucesivamente. Entonces, acá entra lo que dice Ítalo. A más B me debe dar 5. Si A le doy el valor de 1 y A, B 4, 1 más 4, 5. Pero 1 más 1 no me da B. Entonces, ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a plantearlo de esta manera. Podría ser que A valga 2 también. 2 más B 3 igual a 5. Puede ser. Pero el 5 ya está aquí también. Así que queda descartado. Pero si contaríamos uno normal, le podría A le podría prestar a B para que pueda salir. Y así sería 1. Entonces, A sería 1. No, pero 1 más 1 no es igual a 4. Y si más 4 no saldría 5. Así es. Así es. Así que la opción más viable es lo que acaba de decir Mateo. Que A vale 3. Lo pondré por aquí. A sería igual a 3. Todavía no vamos a confirmar esto. Yo lo pongo para no olvidarme. De ser ese caso, si A vale 3, ¿Cuánto pasa a valer B? 6. B valdría 6. Entonces, tengo aquí lo siguiente. 3 más 3, 6. B más 4 me da C. Entonces, si B vale 6, 6 más 4 me da 10. C, ¿Cuánto vale? 0. C valdría 0. C es igual a 0. Correcto. Entonces, solamente para confirmar esto, esta hipótesis. si C vale 0, 0 llevo 1. A vale ¿Cuánto? A valdría 3, ¿No? 3 más 1, 4. Y 4 más B, que vale 6, me daría 11. No, 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 algo estamos fallando, en algo estamos fallando, no, no es, no es, no es, entonces se me ocurre otra idea, ya está, creo que con esto lo tengo, ay perdón, eso no es, se me ocurre otra gran idea, ay se borró todo, ya bueno, ni modo, se queda ahí. Podemos asumir lo siguiente, que A más A valga de esta manera, A más A va a valer 8, ¿Por qué 8? 8 más 8, ¿Cuánto es? 8 más 8, 16. Ve cuánto vale entonces. 16. 6, nada más, solo 6, 6 y llevo 1 arriba. 1 más, ve que vale 6, 7 y 7 más 4, me da 11, se valdría, se valdría 1. Ahora, ahora sí. Entonces, 1 más 8, 9, 9 más 6, 15. Sí, está correcto, ahora sí coincide. Ahora sí, ya estos datos sí son correctos, copien esto. C es igual, ¿Hacia qué valor le dimos? 11, ¿No? A ver, si B vale 6, más 4, 10, más 1, 11, C vale 1. Ahora sí coinciden los datos. Bien, chicos, una vez que tenemos los datos establecidos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar A, B. A, B, ¿Qué número forman? 86, más B, C, ¿Qué número forman? 61, más C, B, 16. Sumen estos tres y es la respuesta final. A ver, primero sumo los más bajos. A ver, 70, 78, 78 más 86. 78, 70 más 80, 130, 130, 163. 163. Claro, uno más, sí, ahora sí, 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 sí. Coincide, uno más, gracias. Gracias, Luciana, eso está correcto. Gracias, la respuesta es 163. Esto sí se puede copiar, acá no hay error, ya está ya. Vamos a la pregunta 27. Calcula el valor de 2A menos 3B menos C, sí, 7, 5A más C, A, 8 es igual a 7. Este está más sencillo. A ver. A más 8 es 7. Este no es un 7. ¿Qué número es este? ¿Este qué número es? 9. Y con 2. A es 9. A sería 9, ¿no? 9, 8 más 8, sí. A sería 9. Muy bien, este es 7, 17. A vale 9. Ya tengo el primer dato. Determinalmente, obviamente, va a ser 9. Es 9, sí. No puede fallar porque es el único número. Exactamente. Exactamente. No hay error aquí. Entonces, 1 más 5, 6. 6 más 9 me da B. 15. 6 más 9 es 15. 15. Entonces, B vale 5. Correcto. Llevo 1 arriba. 1 más 7, 8. 8 más C me debe dar A. Ya está. 8 más 1. Correcto. C vale 1. Correcto. Este fue más fácil. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, sería de la siguiente manera. 2 A. 2 por A, que vale 9. 2 por 9, 18. 18 menos 15, 3. 3 menos 1, 2. 2. Ya. ¿Cuál es la respuesta final de esta operación? 2. 2. Correcto. Eso fue rápido. Todo esto me da igual 2. Se acabó. Muchas gracias, Mateo. Gracias a todos por la colaboración. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Chicos, voy a mandar una captura al grupo y una cosa más les tengo que enviar. Ya. A ver. No, a lo mejor lo envío al final de la clase. La captura sí lo envío ahorita, ¿ya? Bien. Vamos a ver aquí. Voy a imprimir pantalla. De nuevo. No, que me olvide de enfocarlos ustedes. Ahora sí. 1, 2, va. Listo. Ya tomé la captura. Lo mando a la tarea de operadores aquí. De operadores, perdón. De miscelánea. Bien, este, aquí voy a poner acá. Mateo, apaga tu micrófono, por favor. Se escucha música por ahí, no sé, o me parece. Sigamos. Me hacen acordar que a finales de la hora les tengo que dar un comunicado, por favor, ¿ya? Acerca de las libretas, por favor. No se me acuerda, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Ya puedo borrar esto? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Sigamos, pues. Bien, vamos a la pregunta, vamos a la pregunta 2831. Primero la 28. Hay el valor de MNP más NPM más PMN. Si M más N más P es igual a 15. Tengo tres, tengo que hallar tres valores que sumado me dé 15. Un detalle importante, no pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Son, son letras, no puede ser cinco más cinco más cinco. No puede ser eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a establecer esto de aquí? De la siguiente manera. De hecho, es, de hecho, bastante sencillo. Bastante sencillo. Observen aquí. M más N, MNP. Más NPM. M. PMN. Bien. Sabemos que la suma de M más N más P es igual a 15. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente debo establecer los números. Y como saben, la propiedad conmutativa dice, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, P más N más M más N. ¿Cuánto pasaría a valer? Teniendo en cuenta esta propiedad de la suma. De hecho, la respuesta está enfrente. Si M más N más P es igual a 15, ¿cuánto es P más M más N? No importa el orden de los factores. 15. Exacto. 15. Aquí 5. Y aquí llevo 1. Ahora, la segunda fila. N más P más M. ¿Cuánto es eso? 15. ¿Más 1 que llevo arriba? 15. 16. 6 y llevo 1. M más N más P. ¿Cuánto es eso? 15. ¿Más 1 que llevo arriba? 16. 16. Se acabó. No es necesario hallar el valor de cada letra. No hace falta. No me pide eso. Si no, sería un trabajo más complicado. Eso sería todo, chicos. Gracias por el apoyo. Vamos a la letra, al número 31. Dice, hay el valor de la raíz, de la raíz de A al cuadrado más 2B más C. Y considerando que este de aquí es un 0, no es un O, es un 0. ¿Ya? Vamos a ver. 3 más A me da 7. ¿Cuánto vale A? Ese está fácil. 4. 4. 4. Correcto. Ya tengo el primer dato. Ese dato está fijo. B más 8 me da 0. Ese no es un 0. No. Muy bien, Jared. B vale 2. Correcto. Bien. Siguiente. Entonces, aquí llevamos 1 arriba. Muy bien. Ahora, sabemos que... Pero más 1 te lleva... 7. Entonces, el 5 se queda solito. ¿Cuánto vale C? 5. Se acabó. Bien. Eso estuvo fácil. Vamos a reemplazar valores. Al cuadrado. 4 al cuadrado. Más 2 por B, que vale 2. Más C, que vale 5. Todo esto le sacamos raíz. Listo. Entonces, primero... Primero la potencia. 16. Más 2 por 2 es 4. Más 5. Todo esto con su raíz. 16 más 4 más 5. ¿Cuánto me da eso? 25. 25. Bien. Bien inspirada, Luciana. Qué bien. Raíz de 25, ¿cuánto es? Raíz de 25. 5. Se acabó. 5 la respuesta final. Copien eso, por favor. Abajo dejé un ejemplo desarrollado, chicos. ¿Ya puedo borrar esto para poder bajar? Sí. ¿Ya está ya? Muy bien. Ahora, ahí tiene el ejemplo desarrollado. Vamos a ver el otro caso. Hay el término que falta. Esto lo harán ustedes, pero yo les ayudaré con la primera parte. ¿Cómo hago que 2 y 3 se vuelve a 25? ¿Cómo hago que 2 y 3 se vuelve a 25? Muy fácil. Lo sumo. 2 más 3 igual 5. Y 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5, 25. Como 2. Técnicamente se suman, se multiplican por sí mismos. La suma se multiplican por sí mismos. Exacto. Y así me van a hacer el resto. ¿Se entiende cómo lo van a hacer? Sí. Muy bien. Muy bien. Copien el ejemplo desarrollado, por favor, rapidito. Ya está. Perfecto. Los demás chicos, Luciana, Ítalo. Repito, repito. Ya está. Muy bien, Yare. Muy bien, Luciana. ¿Listo, Ítalo? ¿Ya está? Perfecto. Siguiente página. Ah, ya. Ah, ya, ya. Disculpa. Pensé que ya habías acabado. A ver, repito, Ítalo, por favor. Sí. ¿No está? Listo, ahora sí. Sigamos, pues. Nos ayúdame la operación de la siguiente, de la B. Ah, sí. A ver, ayúdame. ¿Cómo lo harías? Si se suma 50 más 30, se divide entre 10. Se suma 25 más 15, se divide entre 10. Ah, muy bien. Muy bien, Mateo. Súper rápido. 50 más... 30 es igual a 80. Entre 10, igual 8. 25 más 15 es igual a 40. Sobre, entre 10, igual 4. Entonces, 25 más 65, ¿cuánto me da esto? Creo que 90. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sale 90? Sí, 90 entre 10, ¿cuánto me da? 90 entre 10, ¿cuánto me da? 9. 9. X vale 9. Bien. A ver, ejercicio 35. Calcula X. Ya, ya, ya lo vi. Ya sé cómo se hace. Está fácil este. Hay que tener visión nada más. Con un ojo mirón, así. No, este lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ya lo encontré. A ver, ¿cómo lo harías, Mateo? 4. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Y 8 por 8, 64. Entonces, el 81, ¿qué hago con el 81? Es 9. X es igual a 9. Entonces, le saco la raíz cuadrada, pues. Saco raíz de 81. Esto me da igual a 9. Esto fue rápido. Gracias, Mateo. Vamos a ver. Aunque deberíamos aclarar los demás ejemplos, solo por si acaso, creo, ¿no? Sí. Lo vamos a completar de la siguiente manera. Solamente para, para, solamente para dejarlo bien claro, ¿ya? ¿Cómo se hallan estos valores? Sacando raíces y potencias. Por ejemplo, 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? Ahí está el 25. Justo el frente. 4 al cuadrado me da 16. 5, 4 y 8 al cuadrado también me da 64. Igual 64. Listo. Esta operación se hace con potencias y raíces. Oye, acá me falta el 8. Listo. Aquí. Bien, chicos. Eso sería todo. Copian esto, por favor. Y ahí terminamos esta parte. No estuvo fácil, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. A ver, vamos a, vamos a cambiar esto. A ver, calcula el valor de X. Tenemos que hacer lo que los cuatro números de los extremos me den los valores en medio. 4, 3, 5 y 2 me deben dar 10. 18, 4, 2, 8, 16. 16, 10, 14, 20 me debe dar X. ¿Cómo puedo hacer esto? Hacer tus sugerencias. A ver, ¿cómo hago que 10, 3, 5 y 2 me den 10? Pues, ¿qué hago? Acepto ideas. Sí. Mejor, escucha. Te escucho. Te suman y se dividen entre dos. Muy bien, este, Ítalo, ¿qué crees si me hago tú, Ítalo? No iba a decir el número de Mario. Es que, Ítalo, tu audio, hoy día se te escuchan nudos, se escucha como si, te escucho como si me hablaras de lejos. A ver, es que ayer tuve un problema con el sonido. Y cuando vino un primo a arreglarlo, lo arregló, pero se escuchaba más bajo. Sí, profe, sí es. Se suman y se dividen entre dos. Sí, está bien, Mateo. Perdón, está hablando con Ítalo. Ya, Ítalo, ya veo. Bueno, trata de que el audio se ajuste mejor, porque se escucha como si me hablaras de lejos, como si fuera abajo. Mateo tiene razón en esta operación. Lo único que hay que hacer es sumar todos los extremos y dividir entre dos. Sería diez más tres más cinco más dos. Todo eso sobre dos. Esto es igual a diez. Siguiente. Dieciocho más cuatro más dos más ocho. Igual a, o perdón, sobre, mejor dicho, sobre dos. Esto que es igual a dieciséis. Ahora el último, ya con eso terminamos. Dieciséis más diez más catorce más veinte. Todo esto sobre dos. ¿Cuánto me da esta suma? Sumemos lo primero, las cifras. Treinta, cuarenta, sesenta. Entre dos, ¿cuánto es? Treinta. Se acabó. El X vale treinta. Muy bien. Estamos inspirados el día de hoy. Qué bueno. Debe ser porque ya estamos a casi fin de semana. No se olviden de extrañarme, por favor. Muy bien. A ver, vamos al número treinta y seis. Vamos al número treinta y seis. Cuatro y dos deben darme dieciséis. Tres y tres deben darme veinte. Esta está fácil. Esta está fácil. Ya me di cuenta ya. A ver. Cuatro y dos te deben dar dieciséis. Correcto. Está bien fácil, de hecho. ¿No sumas? No, no se suma. Entonces, ¿qué operación se usa, profesor? No te lo diré. Nunca. Una pista. Una pista. A ver, te doy una pista. Una pista es la avenida Proceder de la Independencia, que queda por, que está donde se ubica Metro. Una pista, profesor, por favor. Una pista. La avenida Canto Grande, donde se ubica el colegio. Una pista sobre. Está fácil. ¿Qué tipo de operación se usa? Solo se usa una operación. Potencias. Cuatro al cuadrado, ¿cuánto es? Pues no se te usa también dos. No, no es necesario. No. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Así es, nada más. Ya, acá les digo, acá se vale de todo. ¿Ya? Y tres por, y tres, cada tres. Al cubo. Tres veces tres. Sí, sí da. Tres por tres. Tres por tres. Veintisiete. Tres por tres, acá es al cuadrado. Perdón, al cubo, al cubo. Acá al cubo, aquí es al cubo. Tres al cubo, tres por tres, nueve. Y nueve por tres, veintisiete. El último, cinco elevado a la ¿cuánto? A la quinta. No. ¿A la cuarta? Al cuadrado, Mateo. Acá está el número. Al cuadrado. Cinco por cinco. Cinco. Se acabó. Eso es todo. ¿Ya ven que estaba fácil? Facilito, ¿no, niños traviesos? Yare, no te pongas eso a la boca, por favor. Es de mala educación. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Puedo borrar, por favor, para ir a la última parte? Por favor, ya está. Muy bien, Yare. Muy bien, Mateo. Ítalo, Luciana, ¿ya copiaron? Listo, muy bien. Última parte. Hay dos ejercicios. Uno está de ejemplo y uno sí tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a ver. Tres, dos, cinco. Debe darme diecisiete. Seis, siete, siete. Debe darme cuarenta y nueve. Y once, tres, cinco. ¿Y? ¿Qué hago aquí? Acepto ideas. Acepto ideas. Acepto ideas. A ver. Tres, cinco y dos. Debe darme diecisiete. Está fácil, de hecho. Nada. De verdad, nada, chicos. Pista, multiplicación. Tres por cinco, más dos. Correcto. Muy bien, Luciana. Tres por cinco, quince, más dos, diecisiete. Eso es todo. Seis por siete, más siete, igual cuarenta y nueve. Por último, once por cinco, más tres. ¿Cuánto es esto? Cinco y ocho. Se acabó. Eso es todo. Copien el otro ejemplo que está desarrollado, por favor. Y hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Sí, copi.